Recupera Belgrano, ahora tocándola mal, porque la pelota la tiene Rafa Pérez con el bochazo largo, cuidado que esto es bueno para Talleres, atento comentarista, ahí está, se viene Talleres, falta, 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 me parece, le dice que se levante el árbitro, no hay nada, nada que nada, y ahora la pelota la tiene en dominio Talleres, Méndez, intentaba escapar, no encuentra nada, al piso Méndez, excelente, para que la T siga soñando, para que la T siga ganando, uno por siete, para que la pelota la tenga Belgrano, el bochazo para Vegetti, me parecía que había falta, finalmente nada, para el exnueve de Instituto, y si hay que hablar de Instituto, hablamos de Garro, que ahora tiene la pelota, ahí está Rodrigo Garro, el único autor del gol de este encuentro, Martino Rafa Pérez, toca para el comportado, ahora la pelota la tiene González, Tocando en medio para Méndez, nuevamente para González, ahí está Catalán, lo encuentra Maloyes, no hay falta, recupera Belgrano, tiene que tocar, tiene que salir la pelota para Rojas, desde aquel costado lo veo a Oliver, dando la pelota para atrás, bochazo largo de Novaretti, no encontraba a nadie, hubo una desatención, con tal por parte de Belgrano, canta y canta el público, y la pelota que le tiene Martino, ahí está Martino, Rafa Pérez, la lucha es larga, para el otro costado, no va a llegar nadie, por eso la T sigue, la T sigue ganando 1 por 0, ¡Gracias!